17, en Carabahillo, un delincuente que pretendió arrebatar el celular a un pasajero de tránsito de transporte público, fue capturado. Este sujeto, para evadir la justicia, no tuvo mejor idea que pedir perdón de rodillas. Se arrodilla y pide perdón. ¿Pero qué? ¿Perdón de todo el corazón? ¿Se maestro? ¿Se maestro? ¿Ya no me va a volver a hacer ya? Sí. ¿Se maestro? Yo, toda mi familia acá afuera, mis hijos, mi mujer, mis tías, pero quizá que me vayan a ver adentro. Su intención es cambiar su destino para no terminar tras las rejas. Solicita clemencia ante el temor de pasar los siguientes días en un frío calabozo. ¿Pero qué? ¿Perdón de todo el corazón? ¿Se maestro? ¿Se maestro? ¿Ya no me va a volver a hacer ya? Este sujeto fue captado por el grupo terna del Escuadrón Verde de la Policía Nacional de Perú, cuando buscaba a una víctima en un paradero de una importante avenida, en Carabahillo. Lo registraron subiendo a un bus de transporte público. Más adelante fue intervenido al pretender arrebatarle el celular a un pasajero. En este momento, el personal terna del Norte 2 acaba de intervenir el sujeto que acaba de robar. Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Por favor, díganos. Yo quería arrancar el celular. ¿Su teléfono celular? Durante su traslado a una dependencia policial, aseguró que era la primera vez que se animaba a ejecutar un acto de delincuencia. ¿De cuándo te dedicas a robar tú? Recién hoy día. ¿Hoy día recién robó? Recién hoy día. Nunca he robado, nunca. Fíjate, yo nunca tengo una denuncia. Primero argumentó que la falta de dinero para pagar la habitación que alquila lo obligó a salir a la calle a robar. Hoy día necesitaba tener que ir a mi cuarto. ¿Para qué te voy a engañar? Yo vivo al desquilado. ¿Tú no trabajas? La tía ya no me aguantaba. Después, cuando ya se encontraba en la comisaría, se dirigió a su víctima para pedir su absolución. Apeló al buen corazón del agraviado, mencionando a sus hijos, pareja y hasta a su tía. Espero que me perdonen todo el corazón. El maestro, espero que el maestro, ya no me voy a volver a hacer ya. Sí. El maestro, toda mi familia acá afuera, mis hijos, mi mujer, mis tías, ya quisiera que me vayan a ver adentro. Todo por mi mala cabeza. Las consecuencias de sus actos ahora deberán afrontarlas ante la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!